La marca Ares, siguiendo con su gama de réplicas modernas, nos trae la Amoeba 013, la Honey Badger, basada en la PDW AAC, en su versión de guardamanos largo. Es una réplica principalmente CQB, por su ligereza y diseño compacto, aunque es sorprendente el alcance, precisión y fuerza con la que dispara, haciéndola útil en cualquier tipo de partida. Trae una serie de raíles, los cuales podemos colocar alrededor del guardamano, incluso o inclinado, para todo tipo de accesorios. Está fabricada en fibra de nylon, excepto piezas internas, así que es muy resistente a los golpes y da una sensación de robustez. De serie trae unas alzas abatibles, que también se pueden quitar en cualquier momento si usamos un red dot o mira telescópica. En el final del guardamanos trae dos handstoppers para coger la réplica al estilo Chris Costa. Además, el silenciador es personalizado para este modelo y asoma levemente por el frontal mientras dos terceras partes se mantienen dentro del guardamanos, dándole un toque agresivo a la réplica. Aquí encontramos el Hop-Up, fabricado en plástico, pero incorpora una regulación transversal como todas las Amoeba. El cañón interno está fabricado en aluminio pintado en negro. Es de 6,03 mm. La réplica trae un MOSFET incorporado y viene preparada para funcionar con baterías LiPo tanto de 7,4 como de 11,1 W. Además, recordemos que para toda la gama Amoeba existe el programador de tiro, para tener diferentes perfiles de selector de tiro, en semi, ráfaga o automático, dándole así una potencia y una respuesta al tiro espectacular. La culata, la cual aloja la batería, tiene un estilo muy parecido a la MT5-A3. El Gearbox EFCS de la Amoeba es versión 2. En conclusión, es una réplica muy atractiva por fuera, a pesar de no estar fabricada en metal. Tiene toques de un diseño poco común en réplicas de airsoft, lo que la hacen una joya. En cuanto a los interiores, hay una gran diferencia respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. La respuesta, precisión y potencia de la réplica asombran a cualquiera. Pero es que además, el sistema electrónico interno hace que todos los ciclos sean completos, y esto ayuda, sobremanera, a su buen funcionamiento y vida útil. Sin duda es como tener una réplica cualquiera upgradeada al límite, pero en este caso de serie, con todos sus componentes especialmente fabricados para ella.